Si de cosas de valor hablamos, hay una la cual no se puede dejar a un lado, sí, el oro. Sin embargo, ¿has pensado cómo se crea? ¿Dónde hay? ¿O si cualquier persona normal como tú y yo lo podemos encontrar? Pues en este video veremos todo acerca de este mineral, el negocio del oro. El oro es un metal precioso y de gran valor, no solo por las características visuales en joyas y bisutería, sino también en su composición química y su resistencia además que simboliza realeza, pureza y poder. El oro está en la corteza terrestre y como de seguro ya sabrás, en una tonalidad o color amarillenta y muy brillante. Su utilidad principal va dirigida a la joyería, aunque se extiende en menor grado hacia aplicaciones industriales, sobre todo en el área de la electrónica, puesto que el oro es un excelente conductor de electricidad. También es importante destacar que el oro se utilizó hace muchísimo tiempo para realizar monedas, sobre todo en países como Israel. Se cree que el oro se forma gracias a las condiciones externas en el núcleo con laxante de las estrellas supernovas, es decir, y con palabras más entendibles, que el oro se encuentra en la Tierra y se formó cuando una gran estrella explotó, y las partículas de las mismas en forma de polvo entraron en el campo gravitacional de nuestro sistema solar una vez que se formaron los planetas. Esta teoría es apoyada por muchos científicos, ya que el interior de la Tierra de nuestro planeta no tiene ni la presión, ni la temperatura necesaria para crear la fusión nuclear que da paso a la formación del oro. El oro se encuentra por lo general a orillas de los ríos, arroyos o playas, y que se utiliza esta misma agua por lo general para separar y extraer el oro, pero en muchos casos esta actividad minera ya pasó la realización de yacimientos en lechos de arroyos o ríos secos, por lo que conviene utilizar siempre agua fría de forma externa. Los yacimientos más grandes del mundo se encuentran en Indonesia, Estados Unidos, Perú, Argentina y grandes empresas ligadas a esta actividad minera. Hoy en día hay muchas maneras de extraer el oro de la Tierra. Una de las más comunes son las llamadas bateo, el cual utiliza un recipiente cóncavo en algunos países, por ejemplo en Chile, quemado uñas y que tiene poca profundidad, y se utiliza al introducir esta batea sumergiendo en el agua, tomando un poco de arena y gravilla que contiene oro. Y agitando esta ligeramente el oro, que al ser más denso que la arena se irá al fondo del recipiente, logrando así ser visto y extraído. Otra de las maneras para extraer el oro, y una de las más fáciles, es utilizando el detector de metales. Cuando una persona cuenta con este tipo de artefacto, lo que hace es caminar alrededor del área de exploración y recibir señales sonoras que pudieran señalar la presencia de este metal precioso. También está el método de tamización, el proceso con cianuro, que son también muy populares en las áreas de la minería del oro. Muchísimas personas trabajan para encontrar este precioso metal, de manera independiente o asociada a una empresa. Por lo general, cuando se trabaja independientemente, se relaciona a actividades ilegales y de explotación. Además que la actividad minera requiere de ciertas herramientas y seguridad laboral que no tienen los trabajadores independientes. Hay muchísimos casos de personas que han muerto a causa de la minería ilegal. La minería de oro puede ser muy atrayente, pero suele traer tragedias a las personas que están en estas actividades ilegalmente. El uso comercial de este activo es, entre muchas cosas, un modo de guardar tesoros nacionales. Aunque su uso principal es para la joyería de diferentes quilates, también suele usarse para resguardarse de la inflación y para ahorrar. Con esto llegamos al final de este video. ¿Cuál de ellos te sorprendió más? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.